A pesar de que en varios sectores residenciales de Guayaquil, los moradores intentan protegerse con instalación de puertas y portones, los robos no cesan. En un descuido, o en segundos, prácticamente los ampones ingresan para llevarse los espejos retrovisores de un vehículo en esta imagen, pero no solamente ahí en este vehículo, sino sin número de vehículos que lo van a ver a continuación. Veamos. El hecho se registró al mediodía en la décima etapa de la alborada. Por seguridad, los vecinos colocaron recientemente portones eléctricos y aún así les volvieron a robar. Luego de que este expreso escolar ingresó, la puerta quedó momentáneamente abierta hasta que el conductor volviera a salir. Pero fue en ese instante en que un delincuente que esperaba la oportunidad ingresó corriendo para, en cuestión de segundos, robarse el espejo retrovisor. Está en la vereda de al frente y cuando se da la ocasión de que entre este expreso escolar, que entra a llevar a una niña, mientras entró y salió, no cerraron la puerta, la dejaron abierta. Entonces él tuvo el tiempo, porque el rojo es muy rápido, es medio minuto, él coge el espejo, lo arrastra y sale, pero muy fácil, muy fácil, se despega muy fácil. Los moradores están preocupados porque ya les han robado por varias ocasiones. Incluso cuando se va la luz, deben bajarse a abrir la puerta manualmente, por lo que se sienten expuestos. Porque ya es costumbre de este tipo, él se ha llevado muchos espejos de aquí. De cuatro carros mínimos se ha llevado los espejos. Tiene una velocidad impresionante. De esta casa de aquí se llevó los espejos, los dos. Se han robado. A mí de esta camioneta me han llevado una vez los espejos. Entonces es imposible controlar porque, pese a la seguridad, ahora se aprovecha cuando no hay energía, corren la puerta porque queda libre la puerta. ¿Es el mismo sujeto? Es el mismo sujeto, es el mismo tipo. Él tiene todo el barrio asustado con los robos de los cilindros de gas, porque se mete a las casas de robar los cilindros también. Sí han entrado otros y ya yo me he percatado y le he dicho a los vecinos, cuidado, mire y anda con cuchillos. ¿De qué sirven las portonas? Le digo la verdad, ahorita está sirviendo más para hacerle la cosa más fácil a ella, porque cuando no hay luz, en ese momento que las personas se están bajando, pues ahí se aprovechan. La policía severa que tiene identificado al sujeto. Hemos pasado a las unidades investigativas para que nos puedan ayudar a localizar a esta persona. Y da recomendaciones a la ciudadanía. Verifiquen que ninguna persona extraña esté cerca de ustedes. Y si lo hay, dar otra vuelta en la manzana hasta que ustedes puedan llamar al 911. Los vecinos piden más patrullaje y vigilancia en el sector y hacen un llamado a la comunidad a cerrar las puertas rápidamente y tomar mayor precaución al ingresar, informó Roselena Vascones.